¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que estamos siguiendo la onda! ¡Donde están jugando! ¡Unimos metros! ¡Ya quita eso! ¡Dévense a las cámaras! ¡Ya! ¡Dévense a las nueve! ¡Dévense a las nueve! ¡Dévense a las nueve! ¡Vamos a ver más que yo de aquí! ¡Dévense a las nueve! ¡Dévense a las nueve! ¡Viðla! ¡Dévense a las nueve! ¡Dévense a las nueve! ¡First deelo de institucionalidad! El arte de Cuba y la dice pero él quiere llegar de primera ¡Que viene de primera, que llega de primera! Y les dice Bueno, soy Leonardo DiCaprio. 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 Bueno, es. Oye, el titán dice que no os hundió. No, 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 no. Así puedo. Deme la dirección. Le da las direcciones. Y le da para acá. Se va. Se va. Saca un rifle. Saca un azor. Saca un pequeñez. Y le dice algo. ¿Sabes qué? Señor, me voy a subir. A la rama que está volada. A la lazo. Algo así. O sea, la alo. Cuando él caiga, el perrito ya está maestrado. Directo. Se va a prender. Oye, y el rifle. Ah, es por si me caigo yo antes. Es por si me caigo yo. Salud. 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 Mátame lentamente con tu cuchillo. 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 ¡Eso es lo posible!